Hola a todos, hoy directo para tratar el tema de los grilletes, de los grilletes en el mundo de la seguridad. Ya sabéis, esa herramienta, ese utensilio de inmovilización, llámese grilletes, grillos, esposas, pulseras, como queráis llamarlo, ¿no? Pero los grilletes en el mundo de la seguridad, así que vamos a verlo. Ya sabéis, contamos con nuestro experto, que es Ricardo, ya veo que está por aquí, así que vamos a pedirle que se una con nosotros. Vamos a mandar a solicitud. Así que muy buenas a todos, ya veo que se estáis uniendo, encantado, qué bien que hay ya un montón de gente. Ya os digo, un directo interesante, a ver si está Ricardo por aquí. No te veo, Ricardo. ¿Estás? ¿Me oyes, Ricardo? Sí. Aquí estamos. Genial. ¿Qué tal? Te has quedado parado, inmovilizado. A ver si te recupero ahora bien. Te veo. ¿Me ves bien? Se te corta, se te... ¿Tienes poca cobertura, quizás? No, en principio no. Pues tiene poca cobertura el temita. Vamos a ver. Si no salgo, vuelvo a meterme. ¿Me oyes? ¿Me ves? Te oigo bien, pero te veo... Bueno, a ver si puede decirle la gente, si lo ve igual que yo, si le ve pixelado y parado. A ver si alguien que lo esté viendo puede poner un comentario. Mala conexión, pone aquí Ancaro. A ver. ¿Qué tal bajas? ¿Al sótano? Me bajaba al sótano. Pues estoy en el mismo sitio de la otra vez. Salgo y vuelves a invitarme. Venga, vale. Vamos a volver a repetir la conexión. Venga, vamos a volver a repetir la conexión. Aquí. Uy. A ver. Venga. A ver si tenemos suerte. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Víctor, José Miguel... Se para la imagen, ¿verdad? Sí. A ver si ahora tenemos suerte. Le he mandado otra invitación. Y a ver si tenemos suerte y la pilla mejor. Porque me consta que tiene un arsenal grande ahí, pues, guardado. ¿Cómo se va a ir hablando? Bien, bien. Ahora, bien. Yo creo que bien, ¿no? No se para. No se para. Ahora ya no se para. Venga, genial. Bueno, pues ya vamos a hablar de los grietes. Hemos decidido, o ha tenido la amabilidad Ricardo, de coger, ahora lo veréis, todo un arsenal para que no nos quede ninguna duda ni, bueno, y podamos ver todos los modelos, lo va a tocar. Bueno, va a ser estupendo esto de distintos modos de griete. Griete, ese utensilio, esa herramienta que en principio o básicamente o como principal función tiene la inmovilización en las manos de la persona que queramos inmovilizar. Aunque tiene muchos otros, bueno, muchos no, pero bueno, tiene otras utilidades. Pero hoy nos vamos a centrar a ver estas utilidades y sobre todo los materiales, composición y demás. Ya sabéis que Ricardo está, la cuenta que tiene es Akatani Spectactic, luego lo dejaré también en comentarios. Os recomiendo que sigáis esa cuenta porque lo que cuelga, ya os digo, es alucinante, la forma de colgarlo y lo que aprendemos con él. Así que, Ricardo, vamos al asunto ya, sin más preámbulos, ¿no? Sí, nada, como bien decías, he traído un poco un menú de gustación con, bueno, pues un poco de todo, desde lo más básico, como bien decías, sistemas de retención, básicos, desde un sencillo grillete de lazo o una briga, que ahora iré enseñando, hasta pues lo, un poco más top, por llamarlo de alguna manera, que sería el Ultimate de TCH, que es un grillete que como muchos sabréis, pues se puede, se puede quedar rígido o llevar, transportarlo o no. Entonces, bueno, un poco, un poco de todo. No sé por dónde quieres que empecemos. ¿Quieres empezamos con los grilletes? Mira, yo también tengo aquí los míos también, mira, a ver. Estoy aquí. Has dicho TCH, es TCH, ¿verdad? O THC. Sí, es TCH. Una marca inglesa. Perfecto. Pues si quieres empezamos con los grilletes, que no son grilletes como conocidos normalmente por lazo, bridas y demás y tal, y luego ya vamos subiendo, como si dijéramos, en nivel, ¿no? Hasta llegar a los estos, a los TCH. Perfecto. Pues bueno, ya que lo he enseñado el primero, empezaríamos un poco por grilletes de lazo. No es tanto lo más básico, ¿vale? Sino al final la utilidad es un poco el, ya no solamente para corte oculto, porque como se puede ver, se puede llevar en cualquier sitio de manera bastante, puede llevar 3, 4, 5 sistemas de retención, que en un momento dado, pues si tienes un operativo en el que tengas que estar controlando a más de una o dos personas, no llevas 5 o 6 grilletes, ¿no? Entonces es quizás más para eso, pero bueno, es un nylon resistente, hablamos de, son grilletes de un solo uso, ¿vale? Es decir, una vez se pone, necesitas cortarlo, ahí, bueno, podrías usar tu navaja o tu cortacinturón de la navaja, aunque entra así a sí, o llevar... Sí, este es el útil que se emplea, o sea, específico para esto, que es como un cortacinturón más o menos, ¿no? Yo lo desaconsejo completamente, he visto compañeros que sacan su navaja de servicio y claro, tienes, la cosa está que cuando está agarrado así, es malo, tienes que meter la navaja y tirar con el peligro. Claro, esto sí está muy, muy, muy ajustado, como bien dices, esto está muy, muy ajustado, tienes que meter y tirar para poder romper. Eso viene preparado para no cortar y que no ofrezca peligro a nada, una navaja pues es lo que es. Eso es, para que nos hagamos una idea de cómo funciona, he traído uno de entrenamiento, ¿de acuerdo? Porque ya digo que son de un solo uso, una vez lo aprietas, sí o sí, para quitarlo tienes que cortar. Entonces, bueno, para que más o menos veáis, pues si yo metiera, al tirar para arriba, automáticamente cerrarían los dos y eso quedaría tal que así, ¿de acuerdo? Llegado a tope, con la otra mano en el otro lado, pues quedaría la persona retenida en grilletas. Eso es. Yo tengo que decir que a nivel operativo, estos yo llevo, llevo bastante de esos, tanto la mochila como encima llevo un par de ellos y estos para gente que se quiera dejar en grilletas, para gente que no quiere en grilletas y que se mueve y lo tal, por él esto es una locura. Yo he utilizado esto también para pies, para cuando ya está inmovilizado, somos todos descompañeros, yo estoy en la parte de abajo, pues esto lo pongo en los pies y ya no hace falta ni apretarlo, bueno, porque el mismo pie hace tal, pues se puede pegar un tironcillo, ¿no? Pero vamos, esto más que nada para gente que se quiera dejar de tener. Sí, a ver, al final quizás pues cogiendo de aquí las manos, siempre a la espalda a lo mejor, que puedas tener un poco más de control sobre la persona, pues una vez lo metes, meterías sus manos, tirarías y entonces quedaría, no tendrías más que tirar del cordón restante para poder apretar. O sea, yo lo que digo es que nunca lo he puesto a alguien que se revuelve, siempre he puesto, de las pocas veces que lo he puesto, tampoco he utilizado muchísimo, a alguien tranquilo, mire usted, ponga las manos, porque está ya tu grillete, los tienes utilizados separados, tiras del grillete y ya está, y se han tapado. Pues esto es un grilleta de cuerda, ¿no? Sí, es un nylon, es un nylon resistente, no es inmunífugo, pero si es resistente al calor pues costaría quemarlo, eso es. Y ya digo, pero importante saber eso, que es un solo uso, es decir, que si tiras un poco hacia arriba vas reduciendo espacio y puedes llegar a encontrarte que te quedes sin él, que no lo tengas. Correcto, la vez que pega el tirón va aquí arriba, esto ya va inutilizado. Lo que haya en medio, nada, pues nada. Eso es. Perfecto. De acuerdo, bueno, luego pasaríamos un poco dentro de ese estilo, de ese rollo, llamémoslo, estarían las clásicas bridas, ¿de acuerdo? Que muchos conoceréis también, la clásica brida de tensión, sencilla, no es una brida como un trifol, que enseñaré ahora, que es otra cosa. La brida tan sencilla como meter, en grilletar, volvemos a lo mismo, al final son un poco de fortuna, ¿no? Es decir, es de una situación, un momento dado, que necesitas tirar de algo, que no llevas, como digo, cinco o seis grilletes, como para poder en grilletar a cinco o seis personas, o al menos sí detener, ¿no? Pero este que traigo aquí, muchos no lo conoceréis, es una brida con llave. Sí, sí. ¿De acuerdo? La llave es universal, ¿no? Eso es, la llave es universal, entonces en grilletaría, como puedo ver, aquí no tiro, y aquí, la posibilidad que te da es que con cualquier, no con cualquier, sobre todo con llaves de grillete universal, como esta que tengo, que ahora las enseñaré, tirarías y, si consigo hacerlo, abriría y lo sacarías, ¿de acuerdo? Que tiene que no es de un solo uso, una brida normal, tienes que cortarla igualmente. Estas bridas, normalmente, por fabricante, lo que te dicen es que tienen 10.000 usos, ¿vale? A mí me parece un poco exagerado, pero bueno, lo que te dicen son 10.000 usos. Pero, posibilidad, hay muchos compañeros de Paisano y tal que lo que hacen es que lo meten en el cinturón, lo llevan enrollado en la cintura, metido dentro del cinturón y puedes llevar dos, tres grilletes de estos, más dos o tres grilletes de lazo, al final estás preparado para lo que hablamos, ¿no? Lo que vas a hacer. Sí, sí. Y esto igual, para mi gusto, es alguien que se quiere dejar de tener, para las manos y muy útil para los pies, para juntar dos pies cuando la persona está muy, 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 se junta los pies y ya lleva manos y pies puestos. Y ese es muy, bueno, esa es poca gente que lo conocía, efectivamente. Sí, pues ya digo que lo normal es usar los clásicos, la clásica brida, ¿no? De toda la vida, esta ya con llave, pues te permite, te permite darle más usos. Luego, dentro de esto mismo, muchos conoceréis el trifol clásico, es quizás más, se suele usar más en el entorno militar o de cuerpos especiales, ¿no? De fuerzas especiales a la hora de, bueno, pues sería, por ejemplo, traigo aquí uno sin montar, de ASP, como podemos ver es... En América triunfa, en América triunfa esto yo creo que también. Claro, sobre todo más en torno militar. En torno militar si lo suelen llevar, pues Afganistán, Irak, cuando en todos estos conflictos que ha habido suelen llevarlo y en un momento dado tienes que retener cuatro, cinco, seis personas. Es tan sencillo como tiras, abrirías y al igual que con el mismo formato que estábamos viendo del brillete de lazo, pues tú aquí meterías las manos de la persona, tirarías fuerte hacia abajo y esto quedaría totalmente sujeto, hablando de que ya no es tela, sino que es como una brida, ¿vale? Es el mismo material de una brida, es un polímero y pues eso, fácil de llevar, podría llevar tres, cuatro. Realmente abierto es, como digo, como una brida doble. Es una brida doble, la cual tendrías que meter y tendrías que andar haciendo la forma, esa forma de palometa para que entrarían las dos manos. Lo que he veado en el trijol es que cuando abres se queda la forma, te facilita mucho la entrada y luego que al llevarlo, sobre todo en torno militar, no hace ruido. Es algo que no tiene ningún efecto metálico y no hace ruido. Por ejemplo, en un sistema mole, en un chaleco, pues puede ir metido en el sistema mole, lo llevas detrás para fácil acceso para compañeros que puedan en un momento dado ellos cogértelo de tu espalda y poder retener a la persona que tengan que retener. Entonces, ya digo, pero es más ambiente, más militar o más fuerzas especiales, ¿no? No es tan policial como puede ser el griete de lazo, más de paisano, ¿no? Sí. Y a partir de... Perdona, dice aquí Javi, para que no apriete más. No sé a ver si Javi González puede repetir la pregunta porque leo solamente para que no apriete más, pero no ha visto el principio de la pregunta. O sea, si la puedes repetir entera, a ver si puedo contestarte, ¿vale? Sí, Javi. Hola, Javi. Vale. Bueno, esto un poco como sistemas de retención más básicos, ¿no? Ya a partir de ahí pasaríamos al tema de grilletes. Te interrumpo otra vez. Perdona. Un saludo a Ernesto Pérez, que verá que nos está viendo. Un fenómeno. Y un saludazo también a Juanjo, a Juan José Mateos, el autor del libro Picoletos, que está genial. Si no lo conocéis, mételo en la web, que está muy bien. Así que mira, los dos están aquí viéndonos. Un saludo a los dos. Un honor. Sí, señor. Perdona, Ricardo, que te sube. Para nada, para nada. Pasamos del trifón. Sí, ya pasaríamos a lo que son grilletes como tal, ¿no? Grillete, el clásico grillete o esposa, que también se llama, ¿no? Y pasaríamos un poco a lo más básico, que sería el de cadena, ¿no? Que al final es el grillete, pues, de toda la vida, más conocido por mucha gente, más usado en muchos ámbitos. No entraremos dónde ni cómo. Si le pones un par de pompones y lo forras de rosa, igual te sirve para otras cosas. Yo he tenido que quitar al mío para hacer el directo, o sea que... ¿Ves? Clásico, ya digo, clásico grillete de cadena. Si es verdad, a mí particularmente es un grillete que no me gusta. Entre otras cosas, lo primero, operativamente, para la persona que tú estás engrilletando le deja demasiada maniobrabilidad. Pero luego, aparte, es un grillete que a la hora de engrilletar, como ves, no puedes cogerlo como vamos a ver los otros de visar, lo tal que podrías cogerlos con una sola mano y poder en un momento dado engrilletar, ¿no? Sí es verdad que es un grillete que en seguridad privada está a la orden del día. Cualquier seguridad privada lo que llevan es grillete de cadena en vez de grillete de bisagra, que creo que sería más lógico, ¿no? Pero ya digo, es el grillete un poco clásico. En este caso, con una llave, una sola cerradura de seguridad, solamente en un lado. Y poco más. Es un grillete muy sencillo, no lleva ningún sistema especial de bloqueo, no lleva precarga, que luego explicaré un poco qué es. El trinquete es de trinquete. El trinquete es esto que va adentro y encaja. Eso es. El trinquete son los dientes. Perdón, perdona, perdona, sí. Este lleva uno, ¿no? Estos llevan dos. Es raro ya que lleven uno. Normalmente si lo miras, verás los dientes y lleva dos o tres. Sí, pero decías solamente una hilera. Hay los otros que llevan dos hileras, ¿no? Doble. Claro, a ver. Realmente dentro, es decir, si miramos aquí dentro, llevarían dos hileras. En ese caso, claro, el tuyo lleva uno, ¿vale? Es lo más básico. Normalmente ya casi todos llevan dos trinquetes. Casi todos llevan dos trinquetes o tres trinquetes, ¿vale? El triple trinquete lo que te hace es que es todavía una seguridad más de que no puedan saltar esos dientes y presionando mucho pueda saltar el grillete. Con un doble trinquete ya va seguro el grillete. No suele dar problemas. Los últimos modelos más actuales van a tres trinquetes, ¿de acuerdo? Pero incluso tres trinquetes ha habido grilletes que han dado problemas y han vuelto otra vez a los dos trinquetes al doble trinquete. O sea que un trinquete sí es más fácil, como el que tú llevas, que en un momento dado, forzando mucho, pueda llegar a saltar ese diente, que solamente es un diente único, y pueda llegar al grillete. Pues mira, de este tipo de grilletes se empezaron a usar bastante porque ya con la gente que tenía posibles se compraban cosas más modernas. Pero últimamente, hace tiempo, salió otra tendencia. Hay compañeros, muchísimos compañeros que vuelven a este tipo de grilletes. Y yo me debato entre una cosa y otra. Luego te diré lo que opino yo de los grilletes en general. Pero de estos, la defensa que tienen ellos es que, y es verdad, cuando estás engrilletando un engrilletamiento difícil, complicado, de los de, Dios mío, meter un... Si cuando ya tienes una mano controlada, esto te facilita mucho, una vez que ya tienes esta controlada, te facilita mucho el movimiento para enganchar la otra. Fácil para enganchar. Lo que sí que es cierto es lo que dices tú, que una vez que ya están enganchadas, esto permite mucho movimiento. Claro, ahí tienes que tener en cuenta que si tú al final engrilletas una mano con este grillete, es más complicado hacer fuerza para llevar, guiarte esa mano, por ejemplo, a la espalda, para poder engrilletar con la otra. Cosa que con un grillete, por ejemplo, rígido, lo que te permite es, engrilletas una mano, puedes llevar a la espalda, para con la otra, engrilletas atrás. Entonces, esto no te impide eso. Ahí está mi polémica opinión de los grilletes. Hice un vídeo y tuve críticas para aburrir. Y yo lo que decía es que los grilletes no se deben usar... O sea, para engrilletar a una persona, lo primero que tiene que pasar es que la persona esté controlada. Y una vez que la persona esté controlada, tú tranquilamente coges una mano, plas, y coges la otra mano, plas. Lo que no se debe hacer nunca, en mi forma de verlo, es meter un grillete en una mano mientras estás forcejeando con alguien para intentar girar y luego a ver si pillo la otra mano y tal, porque al final se puede liberar la persona con esto en la mano y esto ya sí que es un arma. Entonces, por eso te digo que yo, lo que opino, luego cuando me demos las fundas te dará otra explicación más, que es algo polémico, ¿no? Porque toda la gente en gimnasio, una vez que encaja esto, dice esto, haciendo un pequeño giro, va donde quiera la persona. O sea, hombre, en el gimnasio sí, 90 pulsaciones, una persona que no se cuesta, pues está gelada. Pero a una persona que no se quiere dejar de tener, mi experiencia me dice que le puede retorcer esto mil veces, le puede romper cubito, radio, dedos, lo que sea, que esa persona si no quiere torcer, no torce. Es mi experiencia, cuanto menos, mi experiencia. Así que mira, escucha, te hago la pregunta de Javi. Dice, la brida con llave, la que has visto antes, lo que es la brida con la llave, que si lleva un seguro para que no se apriete más. No. Como cualquier brida, a medida que tú vas apretando, va ejerciendo fuerza. Es decir, si te pasas, podría llegar a cortar a la persona. Que no hay freno. No hay un freno como los grilletes, el seguro que lleva. Es una brida normal, como una brida de trabajo, como cualquier brida para trabajar en casa o para apretar en un taller o cualquier cosa del vehículo. Una brida normal, industrial, pero con la llave que te posibilita, forzarías para que abren los dientes que está cerrando la brida y entonces puedes volver a sacar. Perfecto. A ver, que hay más preguntas por aquí. Raico Barroso dice, salud de Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenas. Dice, ¿podría usar el TCH en seguridad privada? Gracias. Bueno, pues en principio no lo sé. O sea, según el... No tengo ni idea. Según el convenio que tengan... Bueno, según el convenio creo que no. Que solamente pueden usar la defensa reglamentaria y los grilletes estos. Creo que no. Pero bueno, luego la empresa suya, con el material que les dote, no lo sé. Realmente es que yo no lo sé. Tú lo sabes tampoco. Yo creo que tienen que usar el de dotación que les dan, que es como bien dices, el de cadena. Igual que la defensa, tienen que llevar defensa de 50. No pueden llevar una defensa que compren ellos de 60 o de otra medida. Entonces, yo creo que no, pero como todos, y a lo mejor lanzan esa petición, pues... Sí, además con el hándicap de que las empresas privadas compran lo más barato y entonces, pues bueno, pues ya está. Sí, volvemos un poco a lo que digo, que a mí particularmente me parece un poco, bueno, pues ahí teniendo otras posibilidades, ¿no? El de bisagra, diréis, que es bastante más efectivo maniobrar y trabajar con él. Sí, mira, Pérez Vera, el resto, dice, en efecto, José, yo siempre usé grilletes de eslabones clásicos porque la mayoría de mis detenciones eran muy violentas, no nos lo creemos. Y me gustaba más cómodo maniobrar con sujetos poderosos. O sea, no les quito razón. A mí me lo dijo un compañero que entrena en SIDE y me lo dijo, que estos eran mucho mejores y demás. Y es que a la hora de orientar a un tío nervioso o muy agresivo, esto te facilita. O sea, luego después, oye, si le quieres poner otros, no sé. Eso, una opinión, ¿eh? Que para estos colores. Yo creo que ya no hay... Sí, a ver, yo ahí sin ser profesional, sin saber, con profesionales como vosotros y como Ernesto y tal, no hay mucho más que debatir, ¿no? Pero sí es verdad que yo lo que hablábamos de mano atrás y tal, algún curso que he hecho y cosas que he hecho, creo que es un control sobre una persona parada contra una pared, apoyada en la pared. Entonces, ahí sí puedes llegar desde atrás y maniobrar con una mano para que, si, como tú bien dices, no se te revuelve, claro. Correcto. Pues avanzamos. Avanzamos. Bueno, pasaríamos al grillete de Visagra, ¿no? Que sería la otra opción. Ya digo, más actual, hay Visagras sencillas como estas. Tienes Visagra doble, como este otro de TCH. Y lo de Visagra... De los seguros que hemos hablado, Ricardo. Los seguros del seguro, el seguro de este, los seguros, está en el lateral, ¿verdad? Sí, el seguro en este caso tiene solamente una llave, un seguro. O sea, tiene el seguro y tiene la cerradura de llave solamente en un lado. Luego, al final, los grilletes también puedes hacer que tengan llave y seguro en ambos lados. Lo mismo que lo que decía, pues tienes la posibilidad de precarga, tienes la posibilidad de un... Vas sumando, ¿no? Al final, seguridad al grillete. Pero esto es lo más básico que al final es, pues como bien puedes ver, en lo que es... Ese sería el seguro que usarías con el pinchito de la llave para poder activarlo. Y luego, lo que es la llave, iría a la cerradura para poder abrir el grillete. Correcto. Vale, para ir nombrándolo, pues si hay alguien que no conocía los seguros. Hablando ya un poco de eso, ya que he cogido la llave, al final, lo de las llaves del grillete... Cada vez que compras un grillete de esto suele venir con dos llaves, ¿no? Y estas llaves, más de una vez ha pasado, y por experiencia me lo podréis decir también todos los que estáis ahora viendo esto, y por lo que me ha llegado a mí de clientes y amigos, estas llaves a veces son específicas para un grillete, ¿de acuerdo? Y eso supone un problema a la hora de que uno en grilleta, otros transportan o trasladan a comisaría, y una vez llegan allí se dan cuenta de que es que el grillete o esa llave de grillete no está habilitada, no está disponible para poder abrir esos grilletes. Entonces, lo ideal son llaves universales de grillete, eso es, esto también lo tengo por aquí, tipo bowling, que al final, bueno, pues te permite eso, ¿no? Abrir prácticamente todos los grilletes, y hablamos de llaves más grandes, más fácil de localizar en un momento dado sobre tu equipo. Sí, sí, porque cuando estás ingratado o trasladando a alguien, llevas guantes, guantes de anticórteres normalmente, y coger una llavecita de las primeras que has enseñado es una locura, es una locura, la gente, los compañeros lo que hacen, se quitan el guante y ya tienen que ir tocando y tal. Yo, cuanto mayor sea la llave, mejor, porque luego con un guante parece que no, pero tienes que meter esta puntita dentro de la pintura y estamos con lo que siempre. Sí, incluso tienes llaves como esta, por ejemplo, que sería aspiratoria, metálica, que no te obliga a tirar de muñeca para abrir lo que es la cerradura del grillete, sino que simplemente con las yemas de los dedos podrías hacer la suficiente fuerza como para abrir, ¿de acuerdo? No sería como esta, que esta es un poco más ligera, es un polímero, es plana, y esta sí te obliga a tirar de muñeca para poder abrir, ¿no? Entonces esta, pues en una situación a lo mejor contra el vehículo, contra el coche, en el asiento de atrás, apretado, que no puedas tener esa movilidad en la muñeca, pues este te permite, con un sencillo giro de dedos, te permitiría abrir la cerradura. Mira, dice Patry Sonrisa, ¿cómo se llaman este tipo de llaves? Llaves de boli, ¿no? Sí, son al final, bueno, llave universal y luego tipo boli. Tipo boli, realmente la tipo boli se suele llamar a la que tú tienes, que es la que lleva este clip para poder colgar, luego ponerlo en algún lado, y luego ya tendrías, pues, plana giratoria, que sería esta de polímero, o la metálica giratoria, que es esta otra, que como bien digo, pues te permite usar solamente las yemas de los dedos para poder girar. Correcto, sí, sí, para que veas el tamaño más o menos, mirad, la palma de la mano y cómo es de grande. Sí, sí, al final la comparas con la otra, pues es obvio que la vas a encontrar mucho más fácil, como bien dices. El manejo, el manejo sobre todo que... Manejo con guantes, esto al final es muy reducido. Eso es. Vale, bueno, como decía, nos iríamos a guantes, a brilletes de bisagra, y en este caso, por ejemplo, esos de TCH que he traído son con una bisagra doble, como podemos ver, ¿de acuerdo? Te permite un poco más de maniobrabilidad y, sobre todo, te permite también, tiene un mayor agarre, ¿no? Incluso separa más las manos, que también dicen, como pasa con el Speed Cuff, que luego enseñaré, el alto, que contra más separación de manos tenga, pues impide el que pueda esa persona mayoritar, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es. Entonces, en este caso, por ejemplo... Dime. Estos no se quedan bloqueados, los que llevas en la mano. Claro, exacto. En estos, además, hablamos de un grillete aligerado, es de Juil, y es un, bueno, este es el que muchos conoceréis porque lo lleváis de dotación, seguramente. Yo, este es el que llevo yo, no es de dotación, a nosotros hablamos de dotación el TCH. No lo llevo y llevo el aligerado, el de aluminio, el aluminio aligerado. Esto es una maravilla porque es duro aluminio, es un aluminio reforzado, y esto no pesa absolutamente nada, nada. Esta parte, bueno, es un 17% más ligero que, por ejemplo, este otro que había enseñado, que son grilletes ya de acero, pues se nota muchísimo a la hora de transportar, a la hora del peso, se nota muchísimo, muchísimo. Sí, sí, sí. Ese es el que llevo yo porque, además, es muy resistente, o sea, no tiene nada que ver con los otros, pero lo único que parece, como pesan tan poquito los coques, y dices, y es que esto no pesa nada. Parece que no, pero esos son los que llevo yo. Además, que no son nada, tampoco son nada caros, o sea, tampoco van mucho con... No, al final estos grilletes entre 40 euros aproximados, más o menos, tienes un buen grillete de bisal, 30-40 euros. A ver, Ricardo. ¿Perdona? ¿Cuánto vale una llave, más o menos? Esas llaves están sobre 10 euros, 9 euros, 8 euros, más o menos. Entre 9 y 10 euros suele estar. Correcto. Y merece la pena, vamos. Por eso, por eso lo digo, que antes lo hemos comentado, como que eso, pero es que son 10 euros, que no estamos gastando un dineral en el tema. Eso es... A ver, volvemos a lo mismo, ¿no? Al final os lo tenéis que pagar del bolsillo, ¿no? Que eso es quizás lo peor de todo esto, ¿no? Eso es, sí, pero cuando estás apurado e intentando grilletar a uno, dices, hostia, o para quitar los grilletes o cualquier cosa, dices, joder, macho, de verdad, parezco tonto en los calabozos cuando estás allí. Los Jules son los que llevo yo, porque me lo preguntarán, y los recomiendo, los recomiendo porque no pesan nada y se manejan muy bien, van genial. Sí, ya digo que está muy bien. Este es con una sola cerradura, no es con doble cerradura, pero ya digo que es una maravilla. Para mí es de lo mejor en cuanto a peso, se nota muchísimo. Al final vas equipado, vas llevando mucho peso y aligerar se nota, y bastante. Y luego, bueno, los grilletes ya entran un poco, podrían ser niquelados, que es el clásico grillete plateado de toda la vida, que todos habréis visto, o luego pueden ser pabonados, ¿de acuerdo? Grillete pabonado, que es el grillete negro, que por mucho que la gente piensa que es simplemente por tema de estética, ¿no? Es más bonito, más fashion, queda más postureta. No, realmente lleva un acabado anticorrosivo, anticorrosión. Y está bien, además, porque para conseguir ese acabado anticorrosivo, lo que hacen es que oxidan el grillete. O sea, realmente es un grillete oxidado, con un tratamiento, ¿no? Oxidado como tal no será, pero es el tratamiento que llevan, es con óxido, para poder conseguir este color negro, que a mí particularmente me fascina. Sí, sí. A mí me encanta. Pero entonces, ¿el uso que tiene? O sea, el motivo... Realmente, realmente el mantenimiento es más posible. A ver, al final el mantenimiento de un grillete es muy básico. Es necesario, otra cosa igual, ¿no? Es al final importante, de vez en cuando, echarle tu aceite y tener un mantenimiento, como con todo. Pero sí es verdad que al final... Aceite de cocina, no. No, no, lo digo con el conocimiento, tú lo sabes tan bien. Aceite de cocina, no. Aceite especial. Por ejemplo, yo he hecho al arma, a la pistola, pues ese tipo de aceite, pues se le echa y demás, ¿vale? El aceite de cocina, no. Y poquito aceite. Poquito. Porque luego, pasa como en las pistolas, que le embadurnamos y cuando le montamos tenemos, pues, de las camisetas, de el algodón, de la pelusilla, de la entemperie, de no sé qué. Eso no gira ni va para nada. Pues aunque no te creas, vienen muchas armas a reparar con aceite de cocina. Armas, no grilletes, imagínate. O sea, me lo creo. Me lo creo, me lo creo. Sí, sí, señor. Mira, dice, José, pero ya lo tenéis que comprar. Vosotros siempre se os dan de uno. Se os dotan de uno, sí. Nos dotan de uno, pero luego la experiencia en la calle, pues, te hace ver que es mejor una cosa, que es mejor otra. Los que somos muy friki nos dejamos muchísimo dinero porque queremos probar todo para ver cuál es mejor, cuál es peor y cuál no va mejor y cuál no va peor y nos gastamos una pastizal. Pero el que coge el dinero, o sea, el que coge el material de policía, policial, en un mundo policial, la mayoría de las veces no es patrullero. Por lo que compra material creyendo que es el mejor, pero luego no es lo más operativo. Dime, Ricardo, que estabas con... Bueno, ya que estoy con este grillete en particular de TCH, voy a enseñar, no sé, muchos lo sabréis, otros no, lo que es la precarga de un grillete. ¿De acuerdo? La precarga, para el que no lo sepa, del grillete, al final es la posibilidad que te da el grillete de, metiéndolo al revés, engancharte un par de dientes para dejar el grillete en esta posición. ¿De acuerdo? ¿Qué consigues dejando el grillete en esta posición? Que a la hora de tu engrilletar, no solamente tiene menos recorrido, por lo tanto es más rápido ese engrilletamiento, sino que sobre todo es menos flexivo de cara a la persona que estás engrilletando. No es lo mismo ir a engrilletar y golpear con todo el recorrido del grillete en la muñeca de la persona, ¿no? Que con este, que como podemos ver de manera fácil, ya estaría engrilletado. ¿De acuerdo? Entonces esa es la precarga. La precarga es algo que no, ahora estaría bien que no pudiera abrir el grillete. La precarga es algo que, en contra de lo que puede aparecer, no lo lleva casi ningún grillete. TCH es de los pocos fabricantes que en casi todos sus grilletes mete la precarga. Porque yo conocía que estos sí que lo tienen, estos lo tienen igualmente. O sea, y he visto que esos también, o sea, TCH lo tiene como... TCH es de los pocos fabricantes que en todos sus grilletes mete la precarga. Que como digo, la precarga al final, si el grillete en su uso normal viene aquí, pues la precarga para ver que tu grillete tiene precarga, al llevarlo hacia atrás, engancharía un par de dientes y ahí es donde tendrías la precarga, que de manera sencilla diría, ¿de acuerdo? Si nos vamos a otro tipo de grillete, por ejemplo, este no tiene precarga. Si yo lo hago lo mismo hacia atrás, este no llega a entrar. ¿Vemos? Por mucho que yo esfuerzo, este grillete sigue estando, no me llega a encajar. Por lo tanto, este no tendría precarga. Sí, eso lo conozco de poca gente, lo de la precarga. Pues es muy interesante, sobre todo por lo que digo, porque es menos lexivo, ¿no? Para la persona a la que estás engrilletando. El grillete quedaría así realmente, que a la hora de transportarlo y de todo, no tendría tampoco mayor... quedaría así. Eso es. Hablando de... bueno, hablando ya de... viendo cómo quedaría, ¿no? Reducida lo que es la parte de la circunferencia donde en grilleta, hay también distintos tamaños. Igual que estaba el grillete de 13%, 17%, perdón, aligerado, también tienes grilletes con mayor circunferencia para manos más grandes, ¿no? Para muñecas más grandes. Correcto. Sí, sí, y más recorrido de dientes también, ¿no? Creo que también había más... Más o menos hay grilletes que tienen menos, pero lo normal es entre 20 y 25 dientes. 20 y 25 posiciones que tienes para poder posicionar el grillete. Entre... TCH trabaja casi todos con 22, 23, hay fabricantes que 25, hay fabricantes que el grillete, por ejemplo, que trabaja Soke, pues tiene como que 14 o 15. Entonces, más o menos, están todos, casi todos, entre 20 y 25. Correcto. Y hemos llegado al TCH. Hemos llegado... Bueno, tendríamos de bisagra, voy a enseñar también, porque últimamente sí se pide mucho. Yo soy un poco receloso de él. El grillete de ASP, bastante conocido, bastante caro y bastante para mí particularmente, y seguramente no me patrocine ASP, sobrevalorado, ¿no? ¿Qué tiene ASP? Porque es un grillete muy ligero. Es verdad que es un grillete que no pesa prácticamente nada. El tipo de bisagra que lleva es bastante chula. En este caso, hablamos de un grillete con doble cerradura también, por los dos lados, y doble seguro. Pero, un polímero muy ligero, pero tiene un problema, ¿de acuerdo? Y es tan sencillo como... Mira, vamos a aprovechar, a mirar lo de la precarga, este no llevaría precarga. ¿De acuerdo? Hablamos de ASP, perdón. Hablamos de un grillete de ciento y algo euros, y este, por ejemplo, no llevaría precarga. ¿De acuerdo? Entonces, pero otro de los problemas que tiene es este. No sé si se puede leer. Qué raro, ¿no? Y con un solo dedo, ¿de acuerdo? Es tan liviano que, con un solo dedo... Entonces, ojo a esto. Pero esos problemas de aquí, o sea, giras... Es problema de... Como yo lo veo, sin meterme... Ya digo que no quiero mañana ser el enemigo público número uno de ASP, ¿no? Pero lo que veo es que han buscado un grillete tan ligero, tan liviano, tan manejable, tan... Parece de juguete, que no han conseguido esa durabilidad o dureza que sí tiene esto. Esto es... Esto es absolutamente una máquina. Esto es todo lo contrario. Algo brusco, pesado... Pero con el Jui tampoco puedes hacerlo, ¿no? No, podrías... Tienes que forzar. Prácticamente todos los grilletes podrías llegar en un momento a hacerlo, pero tienes que forzar bastante. Es decir, yo con el Jui, por ejemplo, si lo intento hacer, necesito con las dos manos... A ver si consigo... Con las dos manos tirar y consigo sacarlo. Pero tienes que hacer esfuerzo, ¿de acuerdo? Incluso con el TCH este podrías... Incluso con el TCH forzándolo podrías hacer. Pero claro, no hablamos de forzar. ¿De acuerdo? Hablamos de que con un simple dedo ya lo tengo fuera. ¿De acuerdo? Nunca lo he tenido en la mano. Nunca... O sea, no puedo hablar de ello, pero vamos... Es decir, este dedo lo que supone es que si yo voy a engrilletar y en ese momento la persona se mueve y esto entra torcido, automáticamente... Sí, sí. Está quedando por fuera. ¿De acuerdo? Curioso, curioso. Bueno, pues es un dato más a tener en cuenta y que la gente elija lo que deja que decir. Que me perdone ASP. Nada, nada. Sí, además... Has dicho que eran un poco caros cien típicos pavos. A ver, ¿qué tiene ASP? Sea barato. Tampoco tiene mucho, ¿no? Claro, a ver. Si nos vamos a este grillete, este grillete son cerca... Según si lo quieres con una cerradura, dos cerraduras, si lo quieres niquelado o apagunado, hablamos de un grillete entre 90 y 100 euros. Pero es que esto es una máquina. Pero es que esto es una máquina. Esto para mí hoy por hoy es... Creo que está en el top de los mejores grilletes, ¿no? Para el que no lo conozca, hablamos de un grillete rígido, pero que mediante llave lleva en el centro una cerradura, que sería esta, que una vez la abres se quedaría plegado. ¿De acuerdo? Pero esto es tan sencillo como tú sacarías automáticamente el grillete quedaría plegado totalmente y muy maniobrable. Eso es. ¿Vale? Y los hay también... Este es el que tiene uno. Los hay que tienen cerradura en los dos lados, como has dicho. Doble cerradura. Este, por ejemplo, que he traído yo tiene doble cerradura. Aquí podemos ver una. Y si le doy la vuelta vemos que tiene la otra cerradura. Eso es. Porque la idealidad dice... Bueno, pues vas a grilletar de esta forma, tal y cual, pero luego en el hecho siempre te queda la estapa abajo y tienes que estar mirando... Claro, al final... Al final os enseñan a grilletar de una manera, en la escuela os enseñan a grilletar de una manera para que siempre la cerradura quede vista, pero volvemos a lo mismo, ¿no? La persona siempre resiste, pulsaciones... Eso es imposible, o sea, nunca. Mira, pregunta, Pati Sonrisa, Pati Sonrisa, ¿el precio del grillete pavonado TCH? Más o menos. Suele ser según lo que quieras, ¿no? Si hablamos de este, estamos hablando cerca de 50, 60, más o menos el pavonado que puede estar 4 o 5 euros más caro que el niquelado, o sea, no es mucho más caro, ¿vale? Un color negro pavonado pueden ser unos 5 o 6 euros más caros que uno niquelado, o sea, no es mucho más. Si nos vamos al TCH, por ejemplo, al Ultimate, pues este normal con una sola cerradura, no con dos, estaría en unos 90, pavonado está en unos 94 aproximadamente, con dos cerraduras ya nos vamos a 99, 96, una cosa. Sí, sí. Claro, y ahora viene la pregunta que hace AGE Ins, dice, ¿qué pasa si se llevan detenidos con tus grilletes propios? ¿Puede ser que te quedes sin ellos? Mira, si te has comprado, si te dan de votación estos, por ejemplo, te han molestado en comprarte estos y se llevan a tu detenido, tranquilo, que te vas a preocupar mucho de seguir a ser detenido o recuperar tus grilletes. O sea, eso no hay problema. Siempre, o sea, siempre, cuando se llevan detenidos, pues oye, son mis grillos, son no sé qué y tal y siempre está el cuidado de eso. O sea, nunca me ha pasado que alguien cambie o coja o del cambio unos grilletes. Y ahora, Ricardo, yo creo que toca para guardarlos, ¿no? Sí, bueno, me quedaría el Speed Cuff, el rígido. Este es como lo que hemos enseñado del Ultimate, pero como he dicho, el Ultimate se plegaría, ¿de acuerdo? A la hora de transportar y el Speed Cuff es un grillete rígido al uso, es decir, esto no se puede, no hay manera de doblar. Lo que hablaba antes lleva más distancia entre las sujeciones para poder separar más las manos, que esa persona no pueda tener contacto entre sus manos para no poder maniobrar nada y es lo mismo. Hablamos de un grillete pesado, pero es un grillete que es un auténtico animal. Este grillete es muy resistente, es... Como defensa, vamos. Claro, sí, sí. Esto es lo mismo, esto es lo que hablábamos antes, con este ya cuesta la vida hacer lo que estábamos haciendo con el otro, que sería intentar sacarlo, es que tengo que forzar con las dos manos y aún así forzarlo no seguiría, pero tengo que forzar con las dos manos para poder sacarlo. Es decir, esto es... Pero son más o menos los que llevan en Reino Unido, los bobis. Eso es, eso es. Es un grillete, bueno, es un grillete más, se usa bastante para transporte de presos, para cárceles, ese estilo. Eso me lleva a que voy a enseñaros algo que enseñé en un vídeo y gustó bastante y no, la gente no lo suele conocer, no lo suele ver muy a menudo. Hablamos de lo mismo, un grillete de bisagra, ¿de acuerdo? Sencillo, llave, ¿de acuerdo? No parece que tenga nada más, pero si giramos tiene dos llaves extras, dos cerraduras extras. Ah, con los cantos. ¿De acuerdo? Estas cerraduras vienen numeradas y cada llave viene para un solo brillete y esto es en su momento TCH cuando era conocido como, te lo voy a decir, como Heights. Es bastante antiguo, ahora han sacado, TCH ha sacado este mismo modelo con igual, con doble. Realmente llevan la clásica llave, ¿vale? Que sería para la cerradura normal, que sería esta, y luego llevan otras dos llaves que son estas clásicas llaves de candado que serían para estas otras cerraduras. Pero a modo de seguro van esas otras cerraduras. Claro, esto lo que hace es que mientras que con esta llave tú lo único que harías sería abrir tu billete, con esta lo que haces es el seguro. En vez de tener la pestañita como tenemos en nosotros, es una llave, pero es una llave con un giro, con un giro total, no sé si se puede ver. Hombre, lo que pasa es que lleváramos dos llaves y encima que sea una especie. Claro, es la curiosidad de enseñarlo porque muchos no lo conocéis y es el tema sobre todo, es un billete para transportar sobre todo presos, ¿no? Para lo que se usó mucho este este billete, era para, al tener, las llaves están están hechas exclusivas para cada billete, ¿de acuerdo? Tienen un, pues bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿no? Te la, viene como con un código, ¿de acuerdo? Entonces, cada llave tiene su, sirve para su billete y tú imagínate un transporte de un preso en el cual yo le grilleto aquí y tengo dos juegos de llave, una en donde sale y otra en el destino donde va. Entonces, este grillete no se abre y no se puede abrir de ninguna manera hasta que no llegue al destino que tienen otro juego de llaves igual. Ah, bueno, sí, claro, vale, vale, sí, ya entiendo la cosa, te aseguras de que a lo mejor solamente la persona que tenga la otra juego de llaves en después Eso es, pues eso es, está hecho un poco para eso, es un grillete muy de prisiones, ¿no? Es un grillete muy de traslado de presos, es un grillete, ya digo, lo que tú dices, al final tienes que llevar dos juegos de llaves porque con esta llave tú no abrirías, ¿de acuerdo? Yo con esta cerradura una vez la tengo activada yo no abro, tendría que anularla para poder moverlo, ¿de acuerdo? Entonces, mi seguro sería cierro la llave y ya esto no abriría, ¿de acuerdo? Una vez lo tengo abierto podría usar mi llave normal para poder ¿de acuerdo? Poder a mí. Sí, señor. Curiosidad. No lo conocía. Mira, dice Raico Barroso ¿qué opináis de los grilletes de pulgares? Pues, mira, nunca los he puesto. ¿Tú los has probado eso o qué? No, miedo me da. No sé, no, a ver, no sé, o sea, aquí vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay muchos profesionales aquí que me puedan decir si realmente es efectivo el cerrar a una persona aquí. Es decir, yo lo que le veo es con una maniobrabilidad y una libertad absoluta. Sí, bueno, y aparte de la dificultad de ponerlo y tal, yo creo que son más de juguete que, o sea, no de juguete, de, bueno, como grillete este que traigo, por ejemplo, que es de Juil, es un grillete, bueno, eso, o sea, hablamos de un grillete con su seguro, su seguro detrás, ese sería el seguro, con el que se usaría con el pico, y luego su yal. Es decir, hablamos de un grillete, un grillete rígido, un grillete duro, resistente, o sea, que es un grillete funcional al 100%, no es un juguete. Pero ya digo, no sé hasta qué punto la efectividad de grilletar dos dedos, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no puedo opinar porque nunca lo he utilizado, en el mundo profesional nunca lo he visto portar, ni siquiera, así que imagino que se tendrá otro su utilizador. Es verdad que ocupar, ocupa muy poquito, como podemos ver, al final, es muy, muy chiquitito, pero claro, es lo que digo, o sea, no sé muy bien en qué caso usaría un grillete de pulgar. No tenemos opinión al respecto, pero bueno, ahí está, ahí está, vamos, has traído todo y no se te ha olvidado nada. Sí, está entrando en el último momento, o sea, que este, mira. Sí, sí, sí. Bueno, José, desde cuándo, nos iríamos, sí. Todo, 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 hasta los de pulgar, así que hemos hecho un recorrido genial. ¿Tienen más grilletes? Ya no, ¿o sí? No, ya nos iríamos a la funda de grillete, ¿no? A cómo trasladar o transportar ese grillete. Pues efectivamente, es que digo, ahora me sacan los de los calabozos de la Edad Media. Bueno, tengo uno chiquitito de llavero, lo que pasa es que lo tengo en el llavero, que valdría para dedos. Es la típica con cadena chiquitita entre la cadena larga y los dos, que es un llavero, o sea, sería lo último que me quedaría por enseñar. Mira, dice Raico Barroso, de según te tengo entendido, se usan para los que tengan las muñecas muy gordas. Bueno, para eso están las bridas, para eso están las cuerdas, para eso están... Vamos. No, y como digo, ahora hay grilletes que salen con 17% más ancho, lo que es el... Claro, o sea, una muñeca así es muy difícil. Lo que sí que me he encontrado es que no le meten las manos atrás, los brazos. Caso contrario. Eso es, pero vamos, se empalman, se empalmarían así los grilletes, o se pone aquí una muñeca y aquí se pone la otra y sí que le juntan los brazos. He visto hasta juntar tres pares de grilletes, ¿vale? O sea, que es una muñeca y la espalda tiene una espalda del bicho enorme, entonces juntas tres pares de grilletes y el tío va en grilleta, o tal cual. La muñeca nunca ha pasado, o sea, nunca he visto nada de esto, nunca lo he visto. Así que ahora vamos con la forma de guardarlo, ¿no? De portarlo, de quemarlo. Sí, nos vamos con fundas. Antes de empezar, tengo que decirlo, porque me preguntan mucho, ¿qué clase de funda me compro de polímero, de no sé qué, no sé cuánto, tal, no sé qué, no sé qué, no sé qué, bueno, de cuero, ahora les enseñará, de cuero o no, y ahora lo hablamos por qué cuero yo opino que no. Y lo que yo pienso y lo que yo opino, digo, la que más cómoda estés, ¿por qué? Nunca he visto a nadie tener que sacar unos grilletes en forma urgente, rápida, o sea, como se saca un arma, ¿no? En forma de, ¡eh! De sacar un grillete, o de extracción rápida, que no me salía la palabra. Una extracción rápida de grilletes. Bueno, pues no, porque lo que yo opino es que el tío tiene que estar controlado y cuando está controlado, tranquilamente, despacito, o sea, tranquilamente, despacito, entre comillas, ¿me entendéis? Me echo mano a mi grillete, donde lo tengáis colocado, ¿no? Incluso al del compañero, se cogen, se ponen los grilletes y ya está. Pero cuando está el tío controlado, o sea, nunca me he encontrado la situación de decir, estación rápida de grilletes porque tengo que hacer alguna cosa, ¿no? Es mi forma de pensar, que luego compañeros hacen de todo. No, tienes razón, yo creo que ahí también podría ir más enfocado, a lo mejor, bajo estrés, bajo una situación de muchos nervios, tal, la facilidad de tiras del grillete y automáticamente lo tienes y no, perdiendo un poco ese tacto fino que puedes tener de tener que abrir cosas y demás. Sí, sí, efectivamente, como bien decías, cuero, por ejemplo, que ahora me dirás y bueno, el clásico portagrilletes en el cual no tiene mayor historia, el grillete entra, en este caso, este grillete entra al revés, cosa que a mí no me apasiona, ¿de acuerdo? y cerrarías. Claro, el cuero en general, yo creo que ya está... El cuero tiene esto que me está pasando a mí ahora, ¿de acuerdo? Que me cuesta sacarlo. ¿Y qué pasaría si llueve, llueve mucho, el cuero se reseca, luego tal, lo de dentro ya se queda impasible? No, pero no solamente eso, con el cuero hay que tener en cuenta que cambia con la temperatura, temperatura muy alta se contrae, o sea, muy baja se contrae, con temperatura muy alta engorda, ¿no? Es un material vivo y al final se pudre con el paso del tiempo y tal. Eso nos pasaba mucho cuando yo entré, la policía, que ya a mi 38 con funda de cuero, que me traía la policía, claro, ¿qué pasaba? Que cuando estabas, que te estaba caído un chupetón de agua, al día siguiente, al otro día, luego el revólver se te llenaba de la mirrecilla y la vuelta al cuero. Entonces, yo creo y opino que el cuero ya es un material desfasado para lo que es el material, habiendo todo lo que hay ahora, claro, en aquellos momentos era la hostia, pero ahora yo creo que ya es un material desfasado completamente. Ahora tienes, lo más normal es la cordura, es lo más habitual de, son de cordura, tanto cordura 1050 que es una cordura anticorte y una cordura que aguanta bastante uso y lo mismo, ¿no? A la hora de transportarlo, pues, este, podría en este caso también va al revés el grillete, ¿de acuerdo? Pero tendría otros en los que el grillete como es este caso, por ejemplo, de cordura, pues sería metido normal, ¿de acuerdo? Y ahí cerrarías y llevarías tu grillete con solapa, ¿de acuerdo? Estos portabrilletes son de paso de cinturón y sería con solapa, ¿de acuerdo? sabemos que tendrías que tirar y poder extraer el grillete. Entonces, a mí, particularmente, a lo que me gusta un poco más, a lo que suelo recomendar más, es una mezcla entre medias, ¿no? La extracción rápida que tú decías, pero con un cierre, ¿de acuerdo? Entonces, nos iríamos a algo así de cordura en el cual, si yo meto el grillete, podría cerrar, con el juill, esa es la funda que llevo yo con el juill. Aunque me parece un atraso y me quiero quejar a los fabricantes, esto, que sí, que está muy bien para un cinturón, pero ya, viendo lo que hay hoy en día, ponlo tipo mole o ponle tal, ya más que nada, ya es que no porque uses mole o te haces mole, es que, te quieres cambiar la configuración del cinturón y es una barra basada tener que sacar todo el cinturón para colocarlo tal y cual. Sí. Sí. Esto es lo que decía, al final es un poco las dos cosas, este en particular si te viene para poder abrir el paso del cinturón. Vale. De acuerdo, este hablamos de un modelo de Vega Force, Vega Holster, que muchos lo conoceréis. De Vega. De Vega Holster. Una marca con buena calidad y barata también. Muy buena calidad y bastante ajustado el precio. Y lo que hablamos, esta función, ahora mismo, con el corchete echado, esto no se caería, no se sale y sería tan sencillo como tirando hacia arriba, automáticamente soltarías el corchete y ya tendrías disponible el brillete. Entonces, es un pseudo extracción rápida, ¿no? No llegas a tener el brillete totalmente abierto, pero con un simple tirón abriría lo que es el corchete. Yo, particularmente, son los que más me gustan, ¿no? Lo tienes abierto como ese o lo tienes cerrado. Claro, lo que sí que es verdad que el corchete, yo, por ejemplo, creo que es la segunda o tercera funda de estas que me compro, pasa que son muy baratas, porque el corchete termina pasándose, porque, bueno, del tirón y demás, pues bueno, la efectividad del corchete yo creo que se va un poquito, pero bueno, yo he encontrado que es muy cómodo con ello, además con los aligerados. Sí que es verdad que cierra fuerte y cierra bien, pero con el paso de clac, 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 y además, como va tirón, pues bueno, pues la hendidura esta termina pasándose un poquillo, pero vamos, va muy bien y por lo que cuestan hace su función bien. Sí, y luego, bueno, he traído otro modelo de Vega que también me gusta bastante por, es un modelo de polímero, ¿polímero? Paso de cinturón, pero este modelo tiene una cosa muy buena y es que puedes usarlo con solapa o puedes retirar la solapa. Entonces, según sea el vicio que tengas, podrías, pues, llevar el grillete visto y queda, no se sale, no se sale, lo llevarías visto o con un mecanismo muy sencillo meterías de atrás y automáticamente podrías ponerle con la solapa. Claro. Eso es. Y yo prefiero, mira, lo que te ha pasado ahora, yo prefiero eso porque cuando tú sueltas, sueltas corchete, automáticamente se te ha abierto para arriba directamente. Tienes, no como esta, por ejemplo, que cuando tú sueltas se queda así, entonces tienes que, subir con la palma para luego canchar. Con eso no, con eso son mejores. Eso nada más que sueltas. Los corchetes de todas formas, una cosa que mucha gente no sabe es que llevan una posición, ¿vale? Es decir, los corchetes no enganchan tal cual lo pones encima y aprietas, sino que muchas veces se enganchan de abajo o enganchan de arriba para tener que forzarte a tirar. Es decir, que no se suelte tan sencillo como metes un dedo, aprietas hacia adelante y sale el corchete. ¿De acuerdo? No son corchetes tal cual de encaja uno con otro y ya cerraría, sino que muchos corchetes, en este caso, te llevan como una pestañita en el cual arriba te frena un poco el que pueda salir recto, ¿de acuerdo? Tiene que salir con un pequeño movimiento hacia arriba. Ah, vale, vale, vale. ¿De acuerdo? Esto, como decía, si lo veis ahí, si yo simplemente tiro, lo quitaría y automáticamente el grillete queda. Además, esto le gusta mucho a Vega, ¿no? Con los cargadores, los portacargadores, los que son dobles. No tiene igual. Ah, igual. Este formato lo trabaja Vega tanto en funda de grillete como en portacargador doble y sencillo. Y a mí particularmente me gusta mucho porque es eso. Según un poco el servicio que te toque o según las circunstancias, pues lo pliegas y ya tendrías. Cuanto menos tienes para elegir. Eso es. Me gusta, me gusta. Y por último nos iríamos a lo que comentabas al principio, extracción rápida. Ah, vale, sí. Abierto, estos que he traído son de nuestro amigo de AMG. AMG Hors. Y bueno, he traído esto para enseñaros el sistema de paso de cinturón, ¿de acuerdo? Que sería este, que es un sistema muy bueno, el que usan de paso de cinturón, tan sencillo como lo acoplas, apretarías y ya quedaría cerrado, ¿no? Ahí sonaría y ya quedaría cerrado. AMG Horses lo hace así, antes ponía las cintillas normales y ahora ya lo pone. Sí, las tiene, las tiene también, tiene las típicas de paso de cinturón normal que te obligaría a retirar el cinturón o tiene este que sería una abstracción más rápida del cinturón. Y luego el grillete, pues como podéis ver, va abierto. A mí de ese me gusta mucho el modelo que tienen para el Ultimate, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto es una maravilla. Encaja a la perfección, ¿no? Esto es uña y carne. Y también el de... Entonces, sistema mole, he traído para que veáis los dos sistemas, este sí es sistema mole, ¿de acuerdo? Para poderlo poner en, bueno, en tu primera línea si llevas un Brocos de 5.11 que lleves sistema mole en tu primera línea en tu cinturón o ponerlo en chaleco. Y esto, lo mismo, como las fundas de extracción rápida de arma, al final, la presión que tú ejerces con los tornillos hace que apriete la funda y evitarías el que se lo hiera. Ahora mismo veis que no se sale. Si tiro muy fuerte, seguramente llegara a salir, tendrías que apretar un poco para jugar tú con esa retención, Jugar tú con esa que tenga que tirar fuerte para poder salir que no con una rama o saltando una valla se me pueda enganchar y automáticamente pierda el grillete como bien dices, vale, tiene unos. A gusto, a gusto los colores. Sí, sí. Antes me preguntaba, no sé quién preguntaba antes por el Kydex, eso que llevas en la mano es Kydex, ¿no? Es Kydex, esto es Kydex. Lo que tiene el Kydex es que aguanta altas temperaturas, se limpia muy bien, lo mete debajo del grifo y al final tiene un tratamiento especial y es muy duradero. Entonces, para mí es el material ideal, Kydex polímero es el futuro de todo. Pero ya digo, a mí particularmente este, igual que a lo mejor para otro tipo de grilletes, pues bueno, puedes tirar más de los otros que os he enseñado de cordura, particularmente esto y esto es un pack indivisible y perfecto. Eso es, es un pedazo de grillete, en eso estamos de acuerdo y demás. Lo único, bueno, aquí cada uno, nosotros damos a conocer y que cada uno luego ya aprueba porque ya os digo, hay gente que prefiere estos a estos y que prefiere una funda o llevarla en un bolsillo o grilletes a llevarlo en una funda, o sea, luego ya, pero bueno, nosotros enseñamos todas las opciones. Claro, volvemos un poco a lo que decimos siempre, no hay una verdad verdadera en esto, yo opino, yo puedo recomendar, yo puedo enseñar ciertos varios de un grillete que vale una pasta o puedo enseñaros un grillete más básico, explicar por qué no, pero luego cada uno tiene que saber para qué lo usa, para qué no, aprender a usarlo, lo que hablamos, aprender a sacarlo rápido, al final es entrenamiento como con todo. Correcto, y por eso los frikis, los que dudamos y tenemos, somos inquietos en esto del material, nos dejamos un pastón probando uno, probando el otro, luego me ha dicho un compañero que esto va a hacer, no sé qué, y te compras una cosa y compras. Por último he traído una funda para lo mismo, bueno, valdría para los speedpuff y valdría para el ultimate, que lo tengo aquí, en tal de llevarlo rígido, el grillete, ¿de acuerdo? En vez de llevarlo doblado, en este caso, el grillete lo podrías llevar... Que eso es muy típico de Reino Unido, los bobbies y demás lo llevan así estirado. Esta funda de cuero que he traído en particular se podría mover para poderla poner horizontal, un poco inclinada o totalmente vertical o totalmente horizontal o un punto intermedio. Y una vez que la se endurece, ¿no? Claro, esto va mediante corchetes, como podemos ver, entonces una vez cierras el corchete, en este caso, llevaría el grillete en horizontal, ¿de acuerdo? Y si lo muevo, lo traslado al vertical, llevaría el grillete en vertical. Correcto. Eso para, bueno, llevarlos estirados, bueno, pues ahí lo suelen llevar. Sí, es más útil sobre todo para este, que este grillete es más complicado de llevar, de transportar, porque no lo llevas en ningún lado. Entonces, con esto te permitiría el llevarlo y poder ponerlo de una posición o de otra que te fuera más... O tuvieras más espacio o menos espacio, como vamos al final tan cargados, o donde la posición es apta para poder sacarlo. Correcto. Sí, señor. Pues... Un poco más me queda, amigo. Estamos. No sé si alguno tiene alguna pregunta de los que están viendo, porque aquí Ricardo nos ha hecho una exhibición. Empezando por... Bueno, he traído algo que muchos tampoco conocéis. ¿Otra cosa tiene por ahí? Sí, tengo una última cosita. Ay, madre. Llave magnética de entrenamiento. ¿De acuerdo? No sé si la conoces. Conocí a una que es de plástico que se compra en sitios que no voy a decir y que se lo pueden los malos en sitios donde tampoco voy a decir. Pues esto, por ejemplo, para tu brillete. En caso de que tú quieras entrenar con tu brillete, con el TCH Ultimate, esto es una llavecita. Como podemos ver, lleva una parte redonda, es una llave de imán y entraría ahí, no cae y esto lo que nos permite es que simplemente girando abriría el brillete. Ya entiendo. Se queda puesta todo el rato para no tener que estar... Es decir, a la hora de poder entrenar con el brillete pues no necesitas tirar de llave sino que tú estás engrilletando a alguien y simplemente llegas, girarías y automáticamente abriría. ¿De acuerdo? Te permite usar de entrenamiento pues igual que hay varios modelos. Este modelo de ASP, por ejemplo, tiene un modelo de entrenamiento que es igual en rojo y te viene con un botoncito por fuera para poder sin necesidad de llave abrirlo, ¿no? Pues esto te permitiría eso, poder entrenar con tu brillete en cualquier curso y simplemente con esto que te permite el abrir sin necesidad de tener que tirar la llave. Muy útil. Haces el trabajo de que tengas que tirar y no pierdes tiempo en coger llave que a saber dónde tiene. Normalmente en un quimono ropa de no sé qué que es donde está la llave, no sé qué y tal. Eso es. Eso es. Fíjate, curiosidad. Esa no la conocía. Ya te digo, otra que no... que rula de vez en cuando por ahí pero que no me gustan. Muy pequeñitas las llaves. Pues nada, si hay alguna pregunta como bien dices. Más preguntas. Dice Juanjo, muchas gracias. Pedazo de Masterclass. No, pedazo. Claro, no. Gracias a Ricardo que ha dado aquí una exhibición alucinante y que ha traído... Vamos, yo creí que iba a traer hasta los de... los calabozos de... Dice aquí, ¿qué opináis de la Orpaz? ¿Qué es la Orpaz? O-R-P-A-Z. No sé, no la he visto en persona pero parece bastante práctica. No sé qué es una... No es como bien del público. No sé qué es una Orpaz, tampoco yo. Así que dice también, muchas gracias por este curso intensivo de grillete. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Te dice... Más... Más tú sí. Sí, Más tú sí. Efectivamente. Así que nada, Ricardo. Gracias, padre. Te agradezco, vamos. Yo estoy encantado de que estés por aquí porque yo aprendo un montón y todo el mundo está aprendiendo igualmente. Ah, mira, dice que es una funda israelí, la Orpaz. No la conocemos. No. Lo sentimos pero no la conocemos ninguno de los dos. Así que te agradezco enormemente la exhibición que has hecho de los grilletes que has traído de todo. Así que la gente yo creo que ha quedado bastante claro. Recordar que cualquier duda que tengáis, Ricardo tiene la página, lo dejo en comentarios también, su página, a Katani Spectactic, que lo dejé también en comentarios, lo podéis hacer una pregunta directamente que es más entendida que yo y yo para lo que queráis también por el mensaje directo en lo que os pueda ayudar. Así que, Ricardo, te agradezco enormemente el directo. te vas superando comparando con el directo. Si os ha gustado este directo, el otro directo que hicimos en el anterior fue de... Fundas. Tanto interior de paisano, tanto interior exterior como funda de servicios. Eso, es material, es forma de... O sea, de todo. Fundas de... Para el arma, para el arma corta. Así que también si os quedáis en el canal para lo que queráis. Y así que ya pensaremos, Ricardo, para el próximo directo sacamos otro tema. Traes 400 de lo que hablemos o 500. Claro, se trata un poco de eso al final, el enseñar todas las posibilidades que tienes. Es decir, que no porque tú uses este grillete esto sea pata negra. A lo mejor otro, como bien dices, es más útil este por el tipo de retención que hace o cualquier cosa. Entonces, lo mismo con Fundas, lo mismo en su momento con las fundas de arma. Al final, estos vídeos vienen muy bien, pero es interesante que preguntes, que veas para qué lo vas a usar, para qué no lo vas a usar, que no te digas a ti mismo que nunca pasa nada, yo no lo voy a usar, yo no necesito esto y que sobre todo que entrenes, pero sobre todo que preguntes a profesionales como tú, cómo pueden usar, qué les viene mejor a lo mejor para su servicio o lo que sea. Correcto, a profesionales como tú. Así que nada, pues un saludo a todo el mundo que ha estado aquí viéndolo. Ricardo, agradecer, agradecerte a ti, por supuesto, en la posibilidad que me has vuelto a dar de enseñar todo este material y de enseñar un poquito lo poquito que sé y agradecer a Tienda Soque también que casi todo lo que hay aquí es de ellos, así que cualquier duda por allí o mi perfil, como bien dices, o en el tuyo la resolvemos sin ningún problema. Pues dicho queda, muchas gracias a todos. Ricardo, un abrazo, seguimos en contacto y vamos pensando en el siguiente directo. Perfecto, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo.